Ayer nos reunimos el Consejo de Salario y quedó determinado un nuevo salario para lo mínimo con revisión en octubre posiblemente, conforme a las circunstancias, donde tiene un 34% en total, 28 y un 6%, el 20% para julio, el 8% para agosto y el 6% para septiembre. Eso quedaría en un final en 118 mil, más o menos aproximadamente, como el nuevo salario mínimo hacia el último mes de septiembre. ¿Aproximadamente qué cantidad de personas en la Argentina están cobrando, percibiendo este salario mínimo y que van a ser beneficiados? Bueno, no sabría yo la cifra exacta, pero todos los que reciben un plan social seguramente están inscriptos y depende de esto. Por eso es que el gobierno presta mucha atención a este salario mínimo. Así también muchos planes sociales, intermedios, aquellos empleados que no están anotados también reciben este tipo de subsidios. Pensando en la inflación de la Argentina, decía que la revisión próxima de este salario va a ser en el mes de octubre. Se presume que sí, nosotros más o menos estamos hablando cada tres meses. En octubre, conforme a las circunstancias, se ajustará. Porque, bueno, estamos viendo aún así que la inflación está cediendo a los valores que estaba. De todos modos, nosotros apostamos que, bueno, el último mes sea un 6%, viendo cómo es la tendencia.